Cables de corriente eléctrica se desprendieron del fraccionamiento 21 Desde las 6 de la tarde del lunes, cayeron cables de energía eléctrica que desafortunadamente dejaron a vecinos del fraccionamiento 21 sin luz. Por falta de precaución, automóvil circuló a exceso de velocidad arriba de los cables y terminó por expandir los cables, causando que fueran transitables las calles de Alabama y California. Dos casas fueron bloqueadas a la entrada, ya que cables cuentan con corriente eléctrica e impidieron que salieran. Las víctimas han sido dos perros que por intentar cruzar las calles han sido electrocutados, pero afortunadamente los caninos aún continúan con vida. Vecinos ante esta situación ya han hecho reportes a la Comisión Federal de Electricidad, pero dicha empresa no ha atendido los reportes. Por la tarde del martes, niño que circulaba en bicicleta sin tener conocimiento de la situación, salió electrocutado. Afortunadamente fue atendido por la Cruz Roja. Ignacio Barritos para el Mañana de Multimedios